Uno de sus éxitos de Milano Aránquese, mis dedos lloros ¡Eso es mi gente! ¡Venga, venga, venga! Bienvenidos a nuestro compañero público presente ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Aquí se llamaba! ¡Que fuera de mi volumen! ¡Fue la gente! ¡Buenas noches! ¡Que se quiera que venga a ver! ¡Eso es tu caso! ¡Eso es tu ser! ¡Eso es mi gente! ¡Ah! Quiero que eres mamá, porque el amor se despega a mí en mi vida. Y yo ya te digo lo que, si te dices que quiero, me quiero decir. Quiero que eres mamá, porque el amor se despega a mí en mi vida. Y yo ya te digo lo que, estoy agradecido por lo que eres. Y yo ya te digo lo que, estoy agradecido por lo que eres. Nuestro río México,りos amigos de Santa María. ¡Adiós, asamblea! Música 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 Gracias por ver el video.